Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Empresarios Vibrante. El día de hoy nos acompaña Jenny Rosero Mendoza, fundadora y representante legal de Macamaní, una empresa con una historia fascinante. Nos va a contar Jenny cómo a lo largo de estos 20 años ha crecido, ha sido una empresa resiliente que ha podido sobreponerse a una gran cantidad de obstáculos y hoy desde este lugar, desde su bodega, pueda ser empresa con todas las ganas de una empresa familiar, de una empresa caleña que está dispuesta a conquistar el mundo. Bueno Jenny, háblemos un poquito de cómo comenzó Macamaní y cómo inicia este sueño hace más de 20 años. Te cuento que fuimos afortunados al ser despedidos de nuestros empleos, de no ser así, no tuviéramos esta empresa tan maravillosa que teníamos en el momento. Yo me acordaba que mi mamá nos hacía maní a nosotros, yo dije, bueno, nosotros podemos hacer el maní. En ese momento con mi expareja dijimos, no bueno, hagámoslo en la casa y fuimos y lo primero no la creímos. En el patio de la casa le colocamos área de producción, acondicionamos la sala y le colocamos área también de producción, que era el otro maní, el maní tostado, y colocamos en otra habitación un área administrativa. Y empezamos vendiendo en tiendas, pequeños autoservicios, pero también vendía en semáforos. Esa fue un reto, una experiencia, venciendo miedos. Me daba pena que viniera un compañero de la universidad o que viniera un profesor de la universidad. Eso fue, tendrá ese reto, pero lo vencimos y empezamos, y empezamos a prosperar, nos fue muy bien. Hicimos un préstamo en el banco, porque nosotros queríamos una bolsa bonita para el maní, un empaque llamativo. Lo colocamos en los autoservicios, pero ¿qué nos pasó? Nos gustó, nos gustó, no se vendió, nos quebramos, nos tocó recoger todo ese maní, botábamos por bultos de maní, fue duro, llorábamos. Pero nos devolvimos inmediatamente a la bolsa anterior y dijimos no, vamos de nuevo, y empezamos nuevamente, acabamos de pagar el préstamo anterior, sacamos otro préstamo, compramos maquinaria y equipo. Cuando estábamos en la zona de confort, nos llegó Indina. Y llega el funcionario y me dice, señora, este techo no le sirve, este piso tiene que quitar esta pared, estas puertas, y yo dije, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer en este momento? ¿Sí? Si la casa donde vivíamos era alquilada, no podía disponer de ella. Entonces surge la necesidad de tocar puertas, y el banco nos hizo un préstamo y pudimos comprar la planta ya, gracias a Dios, con todos los requisitos que nos pide Invima y empezamos nuevamente a funcionar. ¿Qué es macamaní? ¿Cuáles son los productos? ¿Dónde está el valor agregado? Contamos con tres pros, que es un maní hecho al horno, no tiene conservantes, el maní convitado lo hacemos con su cáscara, con su fibra, porque nos metimos en la parte, sobre todo, saludable. ¿Qué ha significado para usted en este camino los programas de la Cámara? Para mí han sido excelentes, para mí fue genial, porque en ese momento era donde más lo necesitaba, y me ayudaron con los mentores, me ayudaron a organizarme en la parte administrativa. Luego en el 2023, con fábricas de producción, aquí estoy con gestión comercial, me han enseñado a cómo llegarle al cliente, cómo ampliar mi portafolio, cómo abrir nuevos mercados, saber que la Cámara de Comercio nos da muchos programas que nos ayudan mucho a nosotros. Y a esos emprendedores que nos ven y que están ahí listos para arrancar su empresa o que acaban de quebrarse, ¿qué consejos les daría? Dejar el miedo. ¿Y cómo? Hay que enfrentarlo, ir a hablar con los proveedores, con los clientes, ser perseverante, no tirar la toalla. La otra, creérsela, créasela, que es empresario, y crea en su equipo de trabajo. Y la última, es tener motivación. Y si usted no tiene motivación, hay que crear una motivación. Eso ha sido lo más importante, Jenny, en su historia. ¿Usted se la creyó desde el principio? Me la creí desde el principio. Y siempre estuvo motivada y no importa, se quebró una vez y volvió y arrancó. Esta es la historia de Jenny Rosero Mendoza y Macamaní.